Hace mucho tiempo, damas y caballeros, iba caminando por la calle, una escena muy común, en la Ciudad de México una mujer estaba pidiendo dinero, no había nada fuera de lo normal con esta mujer, excepto por el hecho de que no tenía manos. Dije, güey, no me voy a ver culero, le voy a dar dinero, pero dije, verga, güey, ¿en dónde le dejo el dinero? No tiene manos. Entonces, me puse a pensar mucho sobre las desventajas de no tener manos. Por ejemplo, si tú fueras amigo de esta señora, pues no podrías regalarle relojes, ¿no? Celulares touch tampoco. Si tú retaras a un piedra, papel o tijera a esta señora, con que saques papel le ganas, güey. La señora, pues sacaría una suerte rara de piedra, ¿no? Y no... Pues no sería profesional. No puede ser un desalmado que va por la vida ahí retando a mancos, a piedra, papel o tijera, ¿no? Si fueras amigo de esta señora, no podrías aplicarle el clásico, jálame el dedo y me tiro un pedo. Y creo, llámenme loco, damas y caballeros, pero creo que eso es fundamental para cimentar cualquier relación que se digne de ser duradera, güey. Si tu amigo no te ha hecho eso, ese güey no es tu amigo. Ese güey es un desconocido que va a tu casa a robarse el wifi. Es lo único que es ese güey. Hace unos días, damas y caballeros, mi mamá, pues tenía muchos problemas económicos, ¿no? Entonces estaba, pues rezando a San Judas Tadeo, ¿no? Porque mi mamá es naca, obviamente, estaba rezando a San Judas Tadeo. Una vehemencia tal en mi madre, ¿no? De rodillas. Señor, San Juditas, por favor, tráeme dinero. San Juditas, tráeme dinero. Le dije, mamá, es inútil, levántate, ¿no? San Judas Tadeo es judío, güey. Lo menos que ese cabrón va a pensar en regalarte. Pues es dinero, güey. Además, a esos güeyes les maman los intereses. Y es tu alma lo que esté en juego aquí, güey. Suelta el rosario, por el amor de Dios, ¿no? Me parece, damas y caballeros, que una de las grandes ventajas de tener cáncer, pues es... Hay ventajas, hay ventajas. No todo está mal, ¿no? Una de las ventajas, pues es que no dejas pelos en el jabón. La gran desventaja... Sin embargo, pues es que ese jabón tiene más anticuerpos que tú, ¿no? Ese jabón... Pues le va a hacer más bien a la humanidad. O sea, lo que intento decir es que tienes derechos humanos que le servirían más a ese jabón. Entonces, pues podrías donárselos, ¿no? Cuando empezaba a hacer comedia, damas y caballeros, uno de los primeros shows que di... Fui a dar show. Es un lugar bastante culero. Se llama, pues, Puebla. Pueden checarlo allí. En su guía roja y con toda confianza intentar evitar la zona lo más posible, ¿no? Fui a dar show a Puebla y voy atrapado en un autobús que no tenía baño. Tres horas del DF a Puebla, voy atrapado sin poder mear. Y dije, güey, ¿por qué no se detiene este chofer, güey? Este chofer tiene como 70 años, güey. En algún punto tiene que fallar su próstata, ¿no? Pero no falló jamás. Directo hasta Puebla por tres horas sin poder mear. Voy atrapado porque el güey que compró boletos quiso ahorrarse un baro. Compró boletos en un autobús sin baño. ¿Por qué? Porque a las líneas de autobús, pues, se les hace buena idea cobrarte de más por un baño. Pero no te cobran de más por un autobús normal que tenga, pues, medidas que puedan salvar tu vida, ¿no? Como, pues, cinturones de seguridad, güey. O salidas de emergencia, ¿no? Que, por cierto, alguien alguna vez ha intentado abrir una salida de emergencia. Abrir esa pendejada es más difícil de abrir que una salida normal, güey. Síguen las instrucciones, dice gire las tres manijas al mismo tiempo. Güey, ¿cómo, vergas, voy a hacer esto, no? La señora que pedía dinero se hubiera muerto automáticamente en este autobús. Gracias. 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 Gracias.